¿Ya estás filmando? ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Acá está! ¡Ay, es muy bella! Me va que estamos en el norte del Parque Nacional ¡Mirá lo que encontré! ¡Bueno, bien! ¡Ahí va! ¿Qué es? ¡Ni lo sé! ¡Ni lo sé! Esta marítima se llama, no, por favor No, ¿qué le voy a meter? No todo ¡No! ¡No! ¿Dónde están? ¡No! No, es imposible Voy a romper todo, ¿no? ¡Tiene que estar por ahí!